Hola, hoy vamos a tratar de la empatía, otra característica central de la inteligencia emocional. Y quizás suene un poco místico, pero no lo es. Es el arte de saber qué están sintiendo los demás, qué está sintiendo el otro. Pero es una habilidad fundamental de las personas, de todos los seres humanos. Cuando mamá nos cría, ella sabe qué sentimos, sabe si tenemos hambre o ganas de dormir o si estamos de mal humor porque tenemos diarrea, por ejemplo. Y ella se da cuenta. Nosotros crecemos aprendiendo a darnos cuentas de muchas cosas y a veces simplemente mirando el semblante de la otra persona y viendo si se estresa o si se alegra o si se relaja o si se enoja. Esta cualidad es fundamental en el mundo de hoy y lo ha sido siempre. Pero en el mundo de hoy hace a los buenos vendedores, a los buenos políticos, a los profesores, a los administradores y a todos los entrenadores de personas que necesitan encontrar la llave de esa persona para motivarla, para empujarla a que alcance lo que dice querer alcanzar. Por estos motivos y otros más, es que la empatía es fundamental. Imagínense terapeutas que no tuvieran empatía, que no pudieran llegar a identificarse, ponerse en los zapatos del otro para saber qué es lo que necesita. Empatía. Gracias.